¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Hello, ¿cómo están? Good morning. Oigan, como pueden ver en el título del video, hoy es el día de mi estudio. Ahorita las 11 tengo cita para hacerme mi, si vieron en el blog pasado, ecosonograma y electrocardiograma. Algo así se llaman. Así que nos estamos preparando. Ahorita es tempranito. Me gusta como quedarme mi tiempo para arreglarme, para desayunar, para que no se me venga el tiempo encima. Y oigan, tenemos una situación. No les había platicado, pero mis amigas y yo queremos ir a ver el concierto de Daddy Yankee. Me imagino que lo van a ubicar. Es un reggaetonero de mis tiempos de secundaria. Yo bailaba sus canciones en la secundaria. Entonces, pues ya va a dar su último tour porque pues realmente ya se va a retirar porque, bueno, lucía y era hiper famoso cuando yo estaba en la secundaria. Entonces, pues ya, este, obviamente mis amigas y yo, ay, santo cristo, por qué tengo una arruga aquí gigante. Ley de vida. Bueno, entonces les cuento que va a venir a dar su último tour. Va a estar en varios, va a estar en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos y aquí en, en, también en México. Entonces, pues queremos ir a verlo, pero fue todo un show, fue todo un caos. El punto es que la preventa va a ser con una tarjeta de crédito que yo tengo, pero esa tarjeta de crédito me la dieron a fuerzas cuando saqué mis tarjetas de débito. Entonces fue como de, no, es que te sale más barato. Y sí, o sea, por la anualidad y todo eso me salía más barato que me dieran una tarjeta de crédito. Dije, bueno, al final del día, pues si no la quiero usar, no la uso ya. Entonces, pues así estaba, la verdad, la tarjeta hasta pagada la tenía porque, ay no, yo estoy muy mal utilizando los créditos y si no lo sabes utilizar, es la muerte. Entonces, es por eso que yo decidí, pues no, utilizar mejor ese crédito, pero resulta que la preventa de los boletos es con esa tarjeta, pero obviamente tiene que ser crédito. Si los vas a comprar, este, en venta general, pues puedes comprarlo con tu tarjeta de débito, pero para la preventa es tarjeta de crédito. Entonces fue así como de, no, pues saben que yo tengo, pues la voy a utilizar. Y ya, pues mis amigos me van a dar el dinero. Pero la preventa es hoy a las 12 del día y yo voy a estar en el estudio. Y fue así como de, pero bueno, o sea, esperemos, esperemos poder alcanzar ya que salga, ya que llegue a mi casa. La verdad, hacerlo desde el celular, estoy casi seguro que va a ser un caos porque los celulares no siempre te dan las opciones cuando estás en computadora. O sea, las páginas cambian mucho. Entonces, este, mis amigas sí fue de, no, no te preocupes, que no sé qué. Entonces, pues ya, ya que salga, ya que llegue a mi casa, me meto a ver, a ver si se alcanzo. No sé, la verdad sí va a estar muy lleno. No sé si va a estar muy solicitado. O sea, a lo mejor no tanto. Es preventa. No sé, no sé. No sé realmente cómo es que vaya a estar. Así que ya les estaré informando a ver si se, si se logra esa misión o si no se logra. Por lo pronto, bueno, ya nos despertamos. Estamos muy contentas, estamos muy tranquilas, estamos muy felices. La verdad es que no me siento ni nerviosa ni nada. Les digo que son síntomas que he presentado, creo que, o sea, les digo, desde hace dos años. Entonces, es como de, ah, bueno, no sé. Así que no hay que preocuparnos. Hay que ocuparnos en la situación. Ya voy a seguir. Y por acá, quiero que, por favor, paremos todo para mostrarles lo que me acaban de enviar de esta marca, Lily Silk. Vean, no más. Ahorita vamos a hacer el unboxing para que vean estas hermosas piezas, 100% hechas de seda. Hoy te las voy a platicar un poquito más al respecto, pero vayamos a ver qué es lo que me enviaron. Todos los productos de la familia Lily Silk son productos 100% de seda natural certificados por la Eucotex. Las fibras 100% naturales de Lily Silk tienen 18 diferentes beneficios de los aminoácidos que cuidan y protegen tu piel y cabello. Los materiales de Lily Silk ayudan a controlar el frizz del cabello y a mantener la humedad natural de la piel, ideal para las alergias ya que no atrae polvos y ácaros. Lily Silk está comprometido no solo con nosotros, sino con el medio ambiente al crear productos que se degradan naturalmente los primeros 5 años de vida una vez que son desechados. Asimismo, todas las prendas son creadas conforme a las órdenes que reciben y así evitan la sobreproducción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno, para la banda del cabello para hacer risitos, voy a tener que esperar un poquito a que me crezca el cabello para poder utilizarla. He visto demasiados buenos reviews, realmente lo quiero poner a prueba. Esto, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, pero en verdad, muchísimas gracias a mis amigos de Lily Seal por enviarme estas prendas tan maravillosas, tan bonitas. Y a pesar de ser muy bonitas, que están hechas de la mejor calidad, que cuidan tu piel, que cuidan tu cuerpo, que cuidan el medio ambiente, que son 100% naturales, en verdad están padrísimas. Y por supuesto que tenemos un código de descuento especial para todos ustedes. Entonces, utilizando la palabra Carla 12 para un 12% de descuento y Carla 25 para un 25% de descuento a partir de la segunda prenda. Por aquí les voy a estar dejando toda la información. De igual manera, en la cajita de información les voy a dejar el link a la tienda, los links de compras de estos productos, los descuentos que pueden utilizar en toda la tienda, no solamente en estos productos. Ustedes pueden utilizarlo en cualquier producto que adquieran de la marca Lily Seal. Muchísimas gracias, está hermoso, 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 hermoso todo. Por acá ya nos andamos haciendo de desayunar, un pan francés con jamón. Vamos a poner frutos rojos que estoy descongelando y nos vamos a llevar para mediodía algo de melón por si salgo muy hambrienta de mi estudio. Escogí un desayuno fuertecito para que me haga masita en la panza y que no me dé hambre tan rápido por si me entretengo más. Bueno, por acá finalmente ya nos vamos. Así está el oficito. Decídeme buena suerte. Voy a ver qué tanto les puedo grabar porque, bueno, pues voy a hacer un estudio y prácticamente pues voy a traer o andar toples de la parte de arriba. Entonces, pues no creo poderles grabar mucho, pero lo que se pueda yo se los documento y les platico qué tal me fue. Ya dejamos la camioneta. Ya dejamos la camioneta aquí del estacionamiento y ahorita ya vamos a ir en búsqueda del lugar. Bueno, ya pasé, pero el estacionamiento estaba rudísimo. Me tuve que quedar como varias cuadritas abajo para poder estacionar la camioneta. No puede ser. Tengo que poner hasta el GPS caminando porque me pierdo. Pero bueno, ahora sí les digo ya llegamos. Ya me mandaron a encuerarme. Bueno, solo la parte de arriba. Acabo de llegar a mi casa y no está la momis ni moni. Yo creo que se fueron juntas a ser mandados y vean, mi mamá me dejó la ventana abierta. Como mente, pues siempre la dejamos cerrada, pero yo creo que se le olvidó a la momis. A ver. Veamos. Efectivamente no hay nadie. Oigan, que yo voy a llegar a comprar lo de los boletos que les estaba contando. Se suponen que a las 12 era el lanzamiento, pero una amiga. Dejenles voltear la cámara. Una amiga que también va a ir con sus otras amigas. Está así como que bien al pendiente y dice que la página está atoradísima. Y es lo que es la preventa. Así que voy a ver si tengo yo suerte de poderlos comprar. Uy, no. Creo que no. Vean, que está temporal. La página me dice que está temporalmente fuera de servicio. Creo que está saturada. Oigan, bueno, hace ratito que llegamos. De hecho, vean, ya me estoy maquillando. Aquí anda momis. Hello, momis. Hello. Y les quiero contar qué onda. Número uno, vamos muy mal con los boletos de Daddy Junkie. Se supone que estoy en una fila virtual y en vez de ir para abajo voy para arriba. O sea, ya recién me puse en la fila. Ya faltaban 59 minutos para poder comprar mis boletos. Y ahorita ya voy en una hora y media. La verdad no lo sé. Mi amiga está igual. Se metió a un grupo como de Facebook y dice que Tomo está reportando que no se están pudiendo comprar los boletos. A ver qué sucede. Les quiero contar cómo es que me fue con el estudio. Y pues me fue bastante bien. Oigan, me hicieron, les digo, el eco y el electro. El electro fue bastante rapidito. Y el eco pues sí se tardó un poquito más. Pues porque te hacen, pues literal, como el eco de los bebés que te lo están así pasando. Pues igual aquí, como aquí abajito de la bubi. Y pues sí, fue rápido, fue rápido. Un poquito incómodo porque tienes que estar ahí toples. Pero, pero bueno. Todo bien. El doctor me dice que, que él dice que no vio ninguna anomalía. O sea, me dice, no, todo se ve bastante normal. Tu corazón se ve bastante bien. Bastante sano. Entonces, bueno. La cita con mi otro doctor, al que le voy a llevar ya los estudios, la voy a tener hasta mañana miércoles. Ustedes ya no van a poder ver eso en este vlog. Lo van a ver hasta el siguiente vlog. Yo quería como que hoy mismo que me entregaron mis estudios, que sí me los entregaron hoy mismo ir con el doctor. Pero pues no tuvo citas hasta el día de mañana. Así que ya les estaré contando en el próximo vlog. Qué onda, cómo me va, qué me dice. Pero vamos muy bien. Por acá vamos a maquillarnos porque tengo que grabar un video hoy. Que ustedes van a ver el viernes. Para poder tener jueves, viernes, hoy y domingo libre. Tengo que poner a trabajar muchísimo estos días para poder dejar todo en orden y tomarme mis vacaciones de días santos. Así que, pues. Oigan, por acá estamos. Un ojito en la compra de boletos. Pero tenemos un problema. Vean, estoy en la fila virtual y cada vez se me hace más larga. O sea, hace ratito faltaban 59 minutos para que me tocara mi boleto. Y ahorita me faltan 2 horas 31. Y mi amiga está igual. Y en la página todo el mundo está diciendo eso. Así que, ¿cuándo lo compraremos? No lo sabemos realmente. Y por acá, vean. Acabo de grabar el tag del closet. Ahorita me voy a poner a recoger. Y me lo tuve que grabar todo con la ventana cerrada. Porque están cortando el jardín. Así que estoy sudando como un verdadero cochino. Oigan, por acá ya terminamos de comer. No les enseñé que comí. Es que ya tenía mucha hambre. Y ahorita me empiezo a sentir. Ahorita hace ratito. Hace rato que terminé de comer. Y me empezó a doler la cabeza. Me tomé la presión. Y pues, no sé. O sea, la traía a 144. Realmente no soy muy buena leyendo los temas de la presión. Pero bueno, todo lo llevo ya en una bitácora que le tengo que llevar al doctor. Para que él me diga a ver qué onda. Pero no puedo parar de trabajar. Aunque me sienta mal. Digo, no, ya. Quiero mejor ya sacar para terminar temprano. Y ya poderme como que relajar. Así que. Pero ya nos falta un par de cositas por hacer. Oigan, por acá. Me voy a tomar dos paracetamol. Paracetamol. Porque no soporto mi cabeza. O sea, pues traigo la presión, pues, como siempre la traigo. Baja. Pero les digo que no siempre me siento mal con la presión baja. Hay veces que hago mi vida normal con presión baja. Yo me siento bien. Pero hay veces que sí me pega más. Bueno, por este punto ya no sé exactamente si es la presión o qué es. Pero bueno. Y el trabajo no termina. Quiero terminar a las ocho. Pero bye. No voy a terminar a las ocho. Se me multiplica demasiado, demasiado, demasiado. Necesito ayuda en Kire. Yes. Necesito ayuda ya para atender Kire. Ya es demasiado. Gracias a Dios. Demasiado, demasiado, demasiado. Y saben qué es lo que más me entretiene mucho? El estarle contestando a la gente. Pues estar atendiendo. Que si tiene dudas o cositas así. Estar levantando los pedidos. Eso me consume muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Porque lo que son las guías. Las llago súper rápido. Y la empacada es bien rápida. La atención al cliente es bien, 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 bien. Este, tardado. Porque obviamente a cada persona le doy su tiempo. Hacen que me pregunten. Lo que me pregunten. Y siempre me dicen. Ay, Sofía. No es por contestarme. Y va así como de no. Pues no. O sea, la pregunta que ustedes tengan. Yo se las voy a responder con muchísimo gusto. Pero multipliquen esto por muchos mensajes. Todos los días. Entonces. Pero bueno. Ya ahorita. A ver si. Máximo nueve. Ya quiero parar. Oigan y para acá. Vamos a terminar el vlog del día de hoy. Mi cabeza me está estallando terriblemente. Momis me hizo de cenar moros con cristianos. Arroz con frijoles. Así que. Hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto. Como yo disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy súper segurísima que nos vemos para la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.